Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo volver a emparejar el mando de las televisiones Samsung con la propia televisión en el caso de que no funcione o que solamente funcione el botón de encendido. Lo primero que tenéis que hacer es certificar que las pilas están bien, claro, porque si las pilas están agotadas no va a funcionar, pero si le habéis puesto pilas nuevas y el mando continúa sin funcionar, eso es porque este mando a distancia funciona a través de Bluetooth. No es como los típicos mandos tradicionales que funcionan con infrarrojos. Entonces lo que tenemos que hacer es vincular de nuevo el mando con la televisión. Es como cuando con un teléfono móvil vinculamos un altapoz de Bluetooth o unos auriculares. Entonces en el propio mando, aquí donde están las pilas, nos indica cómo hacerlo. Nos indica que tenemos que apretar durante 3 segundos el botón de ir atrás con el botón play y pausa. Entonces simplemente le tenemos que volver a poner la tapa. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener pulsado los dos botones enfocando a la televisión y en unos segundos nos va a aparecer que está configurando el mando. En la parte superior de la tele nos va a aparecer que está configurándose el mando y enseguida nos dice que ya se ha vinculado. Entonces ya tenemos el mando configurado de nuevo con la televisión y vamos a poder manejarlo como siempre. Todas las flechas funcionan, todo va, no como antes que solo nos iría el botón de encendido. Entonces, como podéis ver, es una manera muy sencilla de volver a emparejar el mando y no es necesario ni llamar al servicio técnico de Samsung ni ir a la tienda donde se ha comprado la televisión diciendo que el mando no va, ya que realmente simplemente es que se han desvinculado a través de Bluetooth. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.